Y dimisión, división de la concejal de Puerto Real de Podemos, imputada por presunto fraude a inmigrantes. Adela, redacción Sexta Noticias. ¿Qué razones ha dado la Edil? Mónica González dice que lo hace por responsabilidad y ante la presión mediática que están soportando sus compañeros que forman parte de una candidatura de Unidad Popular. Ella asegura que también es víctima de este caso, sobre todo el propietario de una empresa, EuroWork, que supuestamente habría estafado más de 2 millones y medio a 5.000 inmigrantes a los que prometían conseguir un puesto de trabajo, un contrato, para luego tener acceso al visado. Este hombre había estado en paradero desconocido y fue estaditado desde Tailandia en julio. La concejala, ex concejala, asegura que está contenta por ello porque por fin se hará justicia.